Sí, ese tema lo habíamos abordado anteriormente, damas y caballeros, este centro comercial que pretende cobranza en su estacionamiento. Como yo lo había adelantado con ustedes, ellos han recurrido a la justicia federal para obtener un amparo, un amparo que ya fue recurrido también por el gobierno municipal. Estamos muy pendientes de esta resolución, pero como lo habíamos vaticinado, ellos tienen un respaldo jurídico que tiene que ver con un amparo. Igualmente, he sido informado el día de hoy que no están autorizados para hacer un cobro hasta este momento en ese estacionamiento. Se está esperando la resolución de este recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Juárez.